Son gajos de lucero Que adornan la luna vestida de placa Con su capa celeste Que lleva de fondo prendida su espalda Y el mar la retrata Mientras él con su flauta Mientras él con su flauta Le canta una cumbia de la serenata Mientras él con su flauta Le canta una cumbia de la serenata Y la sola como golpe de tambor Repicando sobre el malecón Y la sola como golpe de tambor Repicando sobre el malecón En hambre de luciérnagas Que parecen esperma Alumbran en la noche Sobre las verdes palmeras Alumbran en la noche Sobre las verdes palmeras Allá en el horizonte Se ha desprendido un bote de verero Vienen dos pescadores Uno es negro timbo Y el otro es moreno José viene triste Manuel lo consuela Porque tiene a su negra En esperar de la cigüeña Porque tiene a su negra En esperar de la cigüeña Deja toda la noche la lechuza Deja todo el tiempo acabó Deja toda la noche la lechuza Deja todo el tiempo acabó El negrito pensando Y la negra ocultando Este gran dolor Que con ella Está acabando Este gran dolor Que con ella Está acabando A la orilla del mar Ha llegado un bote de verero Lo duedan por la playa El negro triste Y su compañero Sudados y cansados Van para la ranquería No han pescado nada Blanqueados en la pesquería No han pescado nada Blanqueados en la pesquería La negrita está agonizando El negrito se acerca Ese gran lucho La negrita está agonizando El negrito se acerca Ese gran lucho Y a la muerte la llama Le rompió la pinada La totuma, la troja Se va a llevar a la morena La totuma, la troja Se va a llevar a la morena Pobre negro La totuma, la troja Te va a llevar a la maiorna La totuma, la troja Gracias por ver el video.